Hola que tal chicos de The Fortress, bienvenidos una vez más a Domingo de Cine, ya sé que es un poco tarde pero bueno estamos experimentando con los horarios para ver cuál le funciona más a ustedes qué hora en la que se suba los vídeos es más sencilla para que los vean desde el inicio de cualquier forma se quedan en el ciberespacio, van a estar ahí permanentemente en YouTube hasta que sus servidores caigan entonces los pueden ver el día y a la hora que ustedes quieran pero la idea es que sean un horario más funcional estoy pensando en mover los Domingos de Cine más temprano pero bueno eso lo discutiremos otro día lo importante aquí es que vamos a estrenar también una serie de reseñas dentro del Domingo de Cine dedicada a una de mis pasiones más grandes y una de las películas que más me llenan que son DC Animated ya tienen una pues larga galería dentro de estas cuestiones de las películas animadas que muchas de ellas funcionan mejor que las live action, ya tienen bastantes años produciéndolas empezó con la primera que es la que vamos a reseñar hoy que es Superman Doomsake que es una recreación de los eventos de la muerte y la resurrección de Superman hasta la más reciente que hasta la fecha de esta grabación sigue siendo Justice League vs Teen Titans pero ya en un par de semanas llega Justice League, Lego, otra nueva versión donde Gotham City Showdown y en agosto llega The Killing Joke que también va a tener por ahí una exhibición en cine por parte de Cinemex entonces bueno ahí la van a poder disfrutar pero antes de llegar a eso vamos rápido con la lista de estrenos para no tardarnos más y poder entrar a la reseña esta semana se estrenaron dos películas mexicanas una de ellas llamada En la sangre que trata de estos lazos que se crean ya sean los que heredas por ser pariente de alguien o los que tú mismo al conocer y a llevarte con personas pues logras crear entonces tiene tres protagonistas que son los que van a tener este triángulo amoroso y es lo que carga la historia de la película la otra es En la mina, una película de terror donde una niña se pierde dentro de una mina de ahí el título, vaya, en Querétaro y Estados Unidos envía ayuda, envía agentes de asistencia para encontrar a esta pequeñuela y ahí es donde empieza toda esta cuestiones terroríficas está protagonizada por Regina Blandón y por ahí hay una participación de Bárbara Islas una queridísima compañera ahí en Telehit entonces váyanla a ver porque está chido apoyar al cine mexicano a veces es necesario, no siempre hacen las cosas tal mal entonces vamos a darle una oportunidad al cine hecho en nuestro país las otras dos que se estrenan es también hay otra de terror que es norteamericana que se llama El Último Turno donde una policía nueva, una policía novata Jessica Lauren está a punto de mudarse a comisaría ya van a cerrar la vieja comisaría pero justo en esa última noche de que parecía ser muy rutinaria pues empiezan a tener todos estos fenómenos extraños e inexplicables que genera esta atmósfera de terror también tenemos a The Rock, Dwayne Johnson siendo lo que es un héroe de acción a eso se dedica el hombre, a estar fuerte y a salir en películas de acción y en esta que se llama Un Espía y Medio él era el gordito feo de la escuela pero pasaron los años y ahora ya es un agente de la CIA entonces tiene que, en una reunión de ex alumnos recluta al que era el chico popular pero ahora es un simple contador sin nada emocionante en su vida entonces lo tiene que meter a este mundo de espionaje y de balas y disparos y todas estas cuestiones frenéticas y de mucho, mucho movimiento y la otra es Ice Age Collision Course o sea, la era del hielo 5 ya van 5 de estas cintas animadas donde Scrat sigue siendo el personaje más llamativo el que más cariño despierta en su búsqueda incansable por su nuez pero digamos que la trama central ahora es que está esta lluvia de meteoritos entonces Sid y la pandilla, Diego, Manny, Eli, Crash y el otro hermano Sarigüeya que no recuerdo como se llama en este momento pues tienen que coexistir en este mundo por supuesto está doblado el español se respetan todas las voces entonces van a poder oír a Moisés Iván a Pepeto, Jesús Ochoa, Sebastián Yapur Carlos Espejel Angélica Vale, Oscar Flores entonces es un elenco de doblaje bastante sólido bastante interesante así que váyanla a ver para que se diviertan sobre todo para los pequeños así que esta es la lista de estrenos esta semana en las salas de cine de nuestro país y ahora sí, vamos a la reseña de Superman Doomsday Era septiembre del 2007 cuando bajo la producción de Bruce Timm Warner Premiere y Warner Animated lanzaron al mercadín Superman Doomsday ¿Y de qué trata? Bueno, es básicamente una reinterpretación de los dos arcos narrativos de la muerte de Superman cuando Doomsday lo derrota y su posterior resurrección obviamente está cambiado porque las películas animadas de DC tienen un límite de 70 a 80 minutos entonces muchas circunstancias y muchos personajes son removidos pero digamos que los conceptos principales se mantienen un poco de contexto para saber quién es Doomsday bueno, es un enemigo icónico de DC porque fue el que logró matar a Superman en una historia bastante sosa porque no hay trama simplemente es Doomsday golpeando todo la Liga de la Justicia trata de ayudar pero obviamente son salvajemente derrotados posteriormente Superman pelea directamente con Doomsday y también es derrotado pero logra matar a Doomsday junto con él los dos resucitan después entonces realmente no es como que haya sido algo tan catastrófico y ya después se expandió la historia de Doomsday y nos explicaron su origen que es básicamente un ente creado por un científico loco en el criptón primitivo donde crea al bebé lo avienta al mundo y moría mil veces ya sea por hipotermia por hambre, por sed por los animales que se lo comían y cada vez que se moría esta criatura bueno, recogían su material genético lo volvían a crear y lo volvían a aventar al mundo hasta que tuvo mecanismos de defensas y ya todas sus células están programadas para evolucionar y reaccionar de ahí se cuela a una de las naves que llegaron a darle provisiones al científico llega al planeta Callaton donde la familia real se fusiona para crear un ente de energía derrotan a Doomsday lo ponen en su traje de confinamiento y lo avientan a la tierra donde pasan los años hasta que se escapa y pelea con Superman para derrotarlo finalmente después de varias novelas gráficas que tuvo ya fue cuando Empyrex durante esta guerra durante la guerra contra Empyrex lo técnicamente lo pulveriza lo convierte en en huesos pero también otra de las formas que tuvieron fue cuando lo llevan al Edge of Time al límite del tiempo donde se queda ahí atrapado en un loop permanente de muerte y resurrección así que sí es un personaje duro de matar pero bueno también se puede solo no de la misma forma dos veces seguidas ya tuvo su participación en live action con Batman v Superman que ya está en formatos digitales si quieren en la Ultimate Edition si quieren el formato físico se tienen que esperar al 19 de julio y bueno aquí que quitaron durante la muerte de Superman quitaron la participación de la Liga de la Justicia es un enfrentamiento más directo también vemos al X-Corp más involucrado porque son sus empleados durante una excavación los que resucitan a Doomstay los que lo despiertan de su criogénesis y evidentemente los mata a todos se escapa a la ciudad y empieza la pelea contra Kal-El después en la parte de la resurrección de Superman que es la segunda mitad de la película quitaron a los cuatro personajes que vimos durante Reign of Superman que eran Eradicator Superboy Steel y Cyborg Superman quitando a Steel que también tiene su live action ahí con Shaquille O'Neal que la neta no se la recomiendo para nada o bueno si para que se rían es comida involuntaria de lo mal hecha que está de la actuación de Shaquille O'Neal y de su trama y sus efectos es terrible esa película pero si les gusta el cine malo como para reírse y que les dé penita ajena bueno pueden ver Steel con Shaquille O'Neal pero quitando a Steel los otros tres fueron combinados para crear un nuevo Superman que es el enemigo de la segunda mitad de esta película entonces es un ligero spoilercillo porque evidentemente en la resurrección de Superman la idea es que no sepas si ese es el Superman verdadero pero bueno el cómic lleva muchísimos años lleva más de 20 y la película ya lleva 9 años en el mercado entonces digamos que esta es una reseña retro así que puede haber ligeros spoilers pero trataré de no dárselos porque sé que no todos las vieron porque no tienen esta distribución masiva no estuvieron en cine eran formatos caseros donde están específicamente hechas para los fans aún así siento que al principio se van experimentando mucho lo podemos ver en las voces que aquí no son nadie de los clásicos si creciste viendo Superman la serie animada y la liga de la justicia estás acostumbrado a la voz latina pero en Estados Unidos estuvieron en Animated Series a Tim Daly y en Justice League a George Newbern que son voces bastante agradables que le dan mucho porte a Superman pero aquí fueron reemplazados por Adam Baldwin para darle como este peso de celebridad y que se oiga serio se oiga estoico a Lois Lane es Anne Hedge que es una de las actrices consentidas que por ahí fue famosilla en la pues bastante tiempo de los 90 y de principios del 2000 tenía una serie en One y todas estas cuestiones Lex Luthor es James Masters que es bastante querido por la comunidad ñoña la comunidad geek porque estuvo en Buffy él era el vampiro Spike que es mi personaje favorito de Buffy y luego estuvo en Smallville como Milton Fine que era un profesor de la Universidad de Metrópolis pero que en realidad era Brainiac o una de las muchas versiones que ya han existido de Brainiac entonces ya era como ahí doble es como Lex Luthor que era Michael Rosenbaum en Smallville él era la voz de Flash de Wally West en Justice League entonces son como estas cosas raras donde un mismo actor dentro de una sola licencia interpreta varios personajes en este caso personajes de DC pero en productos evidentemente muy diferentes y en universos separados entonces la película es bastante rápida en cuanto a la trama porque no se detiene a tener plot twist ni se detiene a muchas cosas simplemente es la pelea que es bastante más violenta que la serie animada entonces tiene una clasificación PG-13 aún así no importa si eres menor o sea si tienes 10 11 o 12 años no te vas a atromar simplemente es que ahora los golpes si generan sangre y vemos a Superman bastante golpeado no tanto como en el cómic de cualquier forma pero si es poquito más agresiva que la serie animadas en cuanto al estilo visual también tenemos un cameo del señor Kevin Smith uno de los ñoños más famosos que tiene muchas colaboraciones acaba de dirigir un episodio de Flash en la segunda temporada tiene su podcast de Fat Man estuvo en un programa especial con Jock Jones para hablar de DC Film Universe donde hablaron de Justice League presentaron avances de Wonder Woman y muchas de estas cosas presentaron el arte conceptual de Justice League donde ya vimos a todos ahí bien bonitos entonces es alguien bastante involucrado en el mundo del cómic y aquí sale un dibujo basado en él un personaje basado en él su forma animada en la pelea entre Superman y Toyman que es de esos villanos que hacen un cameo en lo que empieza la trama central o simplemente sirven de relleno para completar las escenas de acción aunque Toyman no tenían nada que ver con la historia entonces si conocen el cómic si van a encontrar bastantes diferencias si no es un buen no tanto resumen porque no son los mismos eventos per se pero si es una forma de conocer esta historia alterna de la pelea entre Doomsday y Superman en formato físico la pueden encontrar en Amazon tiene dos versiones la versión normal ya sea DVD o Blu-ray que solo es el disco y la cajita y ya que es la que tengo aquí que es la que les enseñé al principio y también la versión que viene con el cómic la cual está bastante padre porque es un hardcover entonces llevan tanto la muerte de Superman y en la parte de atrás en la pasta de atrás ahí vienen los discos lo cual es un regalo bastante padre para ustedes mismos o para alguien que sea fan que ustedes digan oye tú eres fan de DC toma te regalo eso porque vale mucho como coleccionista vale mucho la pena yo no la tengo porque ya tenía el cómic entonces era como innecesario pero aún así si no tienen el cómic y les gustaría tener como el combo cómic película lo pueden encontrar les voy a dejar ambos links en la descripción y también lo pueden encontrar en iTunes por 99 pesos la versión digital en HD porque chicos es muy importante este punto sé que voy a sonar a papá regañón pero si nos llamamos fans y le decimos y nos llenamos de orgullo que queremos a estos personajes que somos muy apasionados de los cómics pues apoyemos el mercado legal apoyemos las formas correctas de consumir estos productos porque no es ah es que Warner gana dinero no necesitan mis 30 pesos o mis 150 pesos no le causan perda y punto que no pero tiene que ver más con ser un fan de verdad y porque no solo es Warner la empresa también estamos hablando de animadores de escritores de gente de intendencia que trabaja en el edificio donde hicieron la película en fin miles de empleos que están involucrados en la creación de una sola película entonces por favor chicos si son fans de verdad háganlo de la forma correcta vale más la pena y como coleccionista vale muchísimo más la pena porque no solo es la película en sí que es lo que encontrarían en cualquier link que por ahí ande rondando en estos sitios de fans entre comillas sino también se llevan muchos extras documentales con los creadores de la película documentales con los creadores del cómic y episodios selectos de las series animadas escogidos especialmente en algunos casos por Bruce Timm en persona por ejemplo este que no me lo sé de memoria así que los voy a leer tiene cuatro episodios de la serie animada de Superman Apocalypse Partes 1 y Parte 2 y Brave New Metropolis y Miss Plixillated Miss Plixillated es un personaje graciosísimo yo lo adoro es un duende bueno no es un duende es un ente de la quinta dimensión que aparece como un señor viejito con un sombrero morado y traje amarillo que le juega bromas a Superman para derrotarlo tienes que obligarlo a decir su nombre al revés entonces es bastante divertido causa muchos estragos entonces ahí lo tienen cuatro episodios de la serie animada entrevistas con Bruce Timm entrevistas con el elenco entrevistas con los creadores y aparte HD y con opción de idioma porque puede ser que la escuchen tanto en inglés como en español esta es región 1 entonces no trae el audio latino pero si le buscan en sitios de fans o por ahí en alguna tienda de discos que la tenga perdida tal vez la encuentran en latino pero bueno lo importante es que el producto original siempre siempre va a ser el mejor y es la mejor versión entonces por favor háganlo y no se dejen no compartan esos links se los pido por favor sobre todo en los comentarios de este video no quiero ver ningún link de las películas de DC por favor y para que vean que en los consiento y en aras de compartir todas estas películas de forma correcta no tengo la versión digital de alguna así de hecho si quieren se las voy a enseñar ahí güey no llego ya llegué aquí pueden ver los códigos ahí tenemos los códigos entonces sí hay varios códigos que les voy a estar regalando de las películas animadas de DC pero en esta ocasión va a ser un live action que es Mad Max Furia en el camino ahí la tienen con Tom bueno se va a ver borroso por el focus pero ahí está Mad Max listo y con Charlize Theron como Imperator Furiosa es una película bastante buena a nivel técnico sorprendente George Miller se rifó como los grandes ganó bastantes Oscars por efectos por todas estas cuestiones que tienen que ver más con la hechura de la película con que bien filmada está con efectos prácticos lo cual me emociona de sobremanera porque sí hay para retocar el fondo y la tormenta de arena pero en general todo existió todo estuvo en el forro entonces sé que está un poco fuera de contexto porque pues bueno estamos hablando Superman Dooms y ahora les regalo Mad Max pero aún así no importa es muy sencillo solamente me tienen que decir quiénes son los actores que le dan voz en inglés a los tres personajes principales es decir quién le da voz a Superman quién le da voz a Lois Lane y quién le da voz a Alex Luthor en Superman Doomsday lo dije en la reseña entonces así me aseguro que sí la vieron o por lo menos se tomaron el tiempo de abrir el artículo de Wikipedia de la película e investigar un poquito acerca de ella me da cuenta sé que está fuera de contexto porque no tiene nada que ver Mad Max con Superman pero bueno esa es la pregunta y el primer comentario con la respuesta correcta se lleva su código para descargar Mad Max y que la pueda disfrutar en la comunidad de su hogar a través de sus Poshy T-Posh les recuerdo nos encuentran en todas las redes como FortressYT Kike-GB y ArrobaDinguen el canal es youtube.com diagonal The Fortress Official hay un botón rojo al principio y al final del video que dice suscríbete le dan click ahí y se pueden suscribir sino en el icono que está en esta esquinita inferior en un pequeño Fortress ahí le pican y también se pueden suscribir porque queremos crecer y queremos que ustedes encuentren en este espacio en esta fortaleza todas sus necesidades de entretenimiento si quieren saber de películas de videojuegos de cómics sobre todo de cómics conocer a personalidades de youtube de doblaje de videojuegos ya tuvimos a Poke ya tuvimos a los tres gordos mañana el lunes de show viene Jesus González ya por ahí les tengo una sorpresilla también con Overwatch que me voy a tardar un poquillo porque hay que juntar a muchas personas pero viene algo muy muy padre para Overwatch también ya tengo a los siguientes invitados calanderizados entonces por ahí esperen grandes sorpresas este mes aquí en The Fortress nos vemos mañana el lunes de show con Jesus y el marchas de lego con un unboxing especial de Lego Star Wars y ya es todo por hoy espero que hayan disfrutado de la reseña la próxima semana hablaremos de The New Frontier que es la siguiente película que lanzó Warner Animated listo ya suficiente bye suscríbanse adiós gracias creo que es de tarde gracias